Noticieros, Rancherita del Aire. Existe la posibilidad de que sigan apareciendo nuevas cepas del COVID-19 que sean más contagiosas e involucren mayor gravedad. Alerta el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 1, Iván Alejandro Moscoso González. Sí, sí existe la posibilidad de que haya aparición de nuevas cepas que sean más contagiosas o que involucren más gravedad al momento de presentarlas. Existe la posibilidad también de que estas nuevas cepas burlen la actividad de los anticuerpos que creó la vacunación. Todas estas posibilidades existen, por lo cual es necesario que nosotros mismos sigamos cuidándonos, sigamos haciendo caso a todas las instrucciones que nuestros servicios de salud nos emiten día con día y que, pues bueno, tener en cuenta de que nos estamos enfrentando con algo que va prácticamente, que puede ir cambiando prácticamente año con año. Y también nos deja una enseñanza de esta pandemia de que las personas con enfermedades crónicas son a las que más ha pegado, entonces para que nosotros nos cuidemos de nuestra salud. Lo que mencionas es muy importante, haciendo alusión a esta campaña que estamos iniciando. Creo que la pandemia llegó a México y tomó a México mal parado en cuanto a salud en general. La salud del mexicano estaba completamente mermado. Aproximadamente cinco años antes de que llegara la pandemia ya se había emitido una alerta epidemiológica en donde se había mencionado que nuestro país estaba gravemente padeciendo enfermedades crónicas generativas y pues después vino la pandemia. Entonces creo que, como bien lo mencionas, nos deja una enseñanza y la enseñanza es que debemos de seguir trabajando en el sentido o con el objetivo de que nuestras enfermedades crónicas generativas estén bien controladas, pero antes de eso que sean bien detectadas o que sean detectadas con un tiempo oportuno y antes de eso que las prevenamos, que nosotros trabajemos en función de prevenir esas enfermedades para evitar toda esta cadena de situaciones que desemboquen en una mala combinación. Un país con alta incidencia y con alta prevalencia de enfermedades crónicas generativas en medio de una pandemia agresiva con servicios de salud prácticamente en vías de desarrollo, pues es un resultado que prácticamente nosotros observamos. Noticieros Rancherita del Aire